Tengo un personajillo que puede saltar, que como veis se sube a las plataformas, que cuando cae pues se sujeta, toca el suelo, me puedo subir aquí, de aquí paso aquí. Vale, como veis no reposiciono, pero me coloco en el suelo, puedo ponerme, puedo hacer cosas, bien, pero el mapa, sabéis que el mapa es más grande que lo que yo tengo aquí ahora mismo, es bastante más grande. Alejandro pregunta si hay posibilidad de trabajar con un string y modificarlo en memoria. El string está en memoria, ¿por qué no lo vas a modificar? Un string es una lista de números ASCII, todo lo que tienes en memoria es modificable, ¿por qué no ibas a poder? Quiero decir que la pregunta es por algo en concreto, ¿cuál es el problema que tienes a la hora de modificar un string? Vale, como decía, el mapa es más grande, si yo lo ejecuto con TILED, vale, aquí tengo el mapa 1tmx, y aquí con TILED vais a ver que este mapa es más grande. Entonces, en este mapa ya vimos que yo puedo hacer scroll. Hacer scroll es básicamente, yo ahora estoy pintando esta parte del mapa, vale, estoy pintando aproximadamente, vale, no sé si tengo esto, un momento, vale, así os lo puedo dibujar, estoy dibujando aproximadamente esta parte del mapa, vale, esto es lo que estoy pintando yo ahora, y yo quiero que cuando yo me mueva, vale, cuando yo avance en esta dirección, el mapa también avance. Entonces, para que el mapa avance, yo normalmente lo que tengo es que yo empiezo a pintar este TILED como el primer TILED. Si yo en vez de pintar ese TILED como el primero, empiezo a pintar el segundo TILED como el primero, toda esta fila no se pinta, y se pinta una más, que es esta de aquí. Entonces, solamente tengo que ir desplazando el puntero uno a uno hacia acá, para que se vayan pintando zonas del mapa, que son estas, y esto es lo que se va a llamar la cámara, la ventana de la cámara. Yo ahora voy a tener, si soy capaz de dibujarlo, porque ya veis que yo con el ratón, casi peor que con la tableta. Si yo tengo que pintar una cámara, que es una zona de aquí, el problema que voy a encontrarme, es que ahora mi personaje, donde yo lo ponga, vale, yo aquí tengo mi personaje, sus coordenadas ya no van a ser unas coordenadas únicas, porque yo ahora el personaje, tiene una posición en la pantalla, vale, porque esto serían sus coordenadas XY en la pantalla, pero ahora mismo sus coordenadas en el mapa, son estas, las coordenadas en el mapa empiezan en este origen, vale, este es el origen del mapa, y este es el origen de la pantalla, que ya no son el mismo, vale, entonces, ahora a mí me interesa tener dos cosas, por un lado mi personaje va a tener una posición XY, que va a decir en qué lugar del mundo está colocado, pero a la hora de dibujarlo, yo lo voy a dibujar en pantalla, en unas coordenadas de pantalla, así que voy a necesitar otras coordenadas a las que voy a llamar SX, SI, que van a ser las coordenadas de screen, de pantalla, y lo que voy a hacer es, yo cuando mueva mi personaje, lo muevo en el mundo, y cuando lo vaya a pintar, lo único que tengo que hacer es hacer una traducción, vale, o mejor dicho, en este caso, es una traslación de dónde está mi personaje en el mundo, a dónde está mi personaje en pantalla, y eso también me sirve a otro propósito, porque si mi pantalla está dibujando esto de aquí, y resulta que hay un enemigo aquí, yo puedo saber que ese enemigo no hay que dibujarlo, porque su coordenada X de pantalla, vale, si la pantalla empieza aquí, la coordenada X del enemigo con respecto a la pantalla, está más allá del borde, por tanto está fuera de la pantalla, pero para eso necesito saber las coordenadas de este enemigo, respecto a este origen, a la pantalla, porque sabiendo las coordenadas respecto a la pantalla, yo ya sé si el enemigo está aquí, o está aquí, mientras que con las coordenadas respecto al mundo, aunque yo mueva la pantalla a izquierda o derecha, estas coordenadas no cambian, y eso no me dice si yo tengo que pintar al enemigo o no, yo necesito las coordenadas del personaje respecto a la pantalla, así que mis personajes van a tener que tener dos coordenadas, las coordenadas de pantalla y las coordenadas de cámara o de, o sea, las coordenadas de mundo y las coordenadas de pantalla o cámara, vale, y eso me servirá para hacer scroll, mover el mundo, y mis personajes seguir estando bien posicionados en pantalla, porque mis personajes en realidad nunca están posicionados en la pantalla, sino que siempre están posicionados en el mundo, como estos enemigos de aquí, están posicionados en el mundo, y yo lo único que hago es que cuando tengo que hacer render, calculo estas posiciones del mundo, a qué posición de pantalla corresponden, para saber si lo tengo que pintar o no y dónde, vale, ¿se entiende este proceso? ¿Alguna duda? ¿Vale? Mientras hemos entendido o no ese proceso y si tenéis dudas, Alejandro dice que si quiero pintar score 000 e incrementar el valor ASCII para que la próxima vez que lo impriman, ah, vale, o sea, que lo que está diciendo es que utilizar directamente el ASCII del score, ¿vale? O sea, tienes un ASCII y usar el ASCII para ir sumando y ver si te has pasado, ¿vale? En realidad, sumarle valores a un número ASCII que empieza en 48 y terminará en 48 más 10, ¿vale? Depende si lo miras en esa decimal o en decimal, ¿vale? Terminará en el 57, ¿vale? En el momento que llegues a 58, volver a 48 y sumar al anterior es exactamente lo mismo que si tuviéramos valores numéricos separados por bytes y los hubiéramos sumando, lo mismo que estaba comentando antes, ¿quién ha sido el que lo ha comentado antes? Ha sido Sergio, ¿sí? ¿Vale? Sergio estaba comentando lo mismo antes, da igual sumar de 0 a 9 que de 48 a 57, es exactamente lo mismo, no hay diferencia, o sea, en este caso da igual si lo queréis hacer con strings y sumarlo. Lo único que os da ventajas es operar con números, porque operar con números, cuando tenemos un BCD, si hacemos operaciones en BCD, estamos operando con números y por tanto podemos hacer otras operaciones. Si lo vais a hacer con ASCII o lo vais a hacer con bytes, que da lo mismo, las operaciones las tenéis que implementar vosotros, todas las operaciones que necesitéis. Ahora sí, lo único que vais a hacer es sumar uno o tal, tampoco es mucho problema, se puede hacer perfectamente, ¿vale? Es otra opción. Depende siempre de vuestras necesidades, como decía antes. Al final, que una cosa esté mejor o peor depende del uso y la necesidad, de la métrica que vayas a utilizar para medirlo. Vale, pues vamos a esto, ¿vale? Primero vamos a hacer que se mueva la pantalla y luego vamos a ver el tema de las coordenadas. Vamos a la chicha. Mis entidades necesitan tener unas coordenadas de pantalla. Esto ahora van a ser coordenadas del mundo, ¿vale? Esto es X e Y del mundo. Y esto que viene a continuación, lo voy a llamar SX y SI, van a ser X e Y de screen, de la pantalla, ¿sí? Sin más, de momento. Todavía no las voy a inicializar. Eso sí, acabo de modificar esto y yo en mi game, en mi game no. Ahora en el level tengo aquí un template de entidad donde estaba poniendo X, Y, V, X, V, Y. Vale, voy a ponerle aquí las X y Y del mundo y de la pantalla, ¿vale? Esto es mundo o lo que es el mapa y esto es la pantalla. Que inicialmente son iguales porque la coordenada de la cámara al empezar es 0, 0. La cámara va a estar en la esquina superior izquierda del tilemap, ¿vale? Entonces, ahora lo que voy a hacer es algo que me permita mover el tilemap. De momento no voy a usar esas coordenadas, solamente voy a mover el tilemap. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer de la forma más fácil que se me ocurre en mi physics. Si os acordáis, la última vez yo expliqué que aquí me había hecho un array en el que pongo, cuando se pulse esta tecla, haces esta acción, cuando se pulse esta, haces esta acción, cuando se pulse esta, haces esta acción, ¿vale? Y entonces tengo aquí un bucle que simplemente lo que hace es mirar estas teclas y hacer la acción correspondiente. Entonces, muy fácilmente me voy a añadir dos teclas de momento para probar y me voy a poner la tecla E, por ejemplo, que va a ser scroll left y me añado otra tecla R, que va a ser scroll right. Y entonces estos son dos nuevas funciones, scroll left y scroll right. ¿Cómo hago el scroll? El scroll, como he dicho, es cambiar la posición donde yo empiezo a pintar el tilemap. Claro, para hacer eso, aquí en el nivel es donde yo tengo mi nivel. Entonces, lo que voy a necesitar es definirme a dónde empieza a apuntar mi nivel. Voy a poner aquí level map camera, por ejemplo, porque esto va a ser la cámara. Y entonces lo que voy a hacer es ponerle la posición del tilemap, ¿vale? Entonces yo tengo mi level map es, si os fijáis, yo cuando empiece el juego, lo primero que voy a hacer es que tengo aquí esta dirección de memoria, que es la dirección del primer byte del tilemap. Entonces, cuando yo quiera pintar empezando en la segunda posición del tilemap, porque esto es la dirección de memoria, ¿vale? Esto es la dirección de memoria del primer byte de todo este buffer que es el tilemap. Entonces, cuando yo quiera empezar en la segunda dirección de memoria, le sumaré uno a esto, sin más. Y cuando quiera volver atrás, le restaré uno. Y ahora necesito saber qué coordenadas tiene eso, porque luego después son lo que voy a utilizar para la pantalla, ¿vale? Esto es tilemap camera pointer, ¿vale? Y ahora voy a hacer la posición que esto es la 0, 0. Esto es camera x y coordinates, ¿vale? ¿Queda claro? Tengo aquí mis posiciones y esto lo voy a poner aquí como global. ¿Vale? Decidme si hay algo que estoy haciendo que no entendáis, preguntad y todo eso, ¿vale? Porque lo que estoy haciendo ahora mismo es un puntero, cuál es el primer tile que tengo que dibujar y las coordenadas que eso representa. Entonces, ahora esto, lo que voy a hacer es modificarlo cuando pulse las teclas, ¿vale? El scroll left lo que va a hacer, y necesitaré tener aquí el man level, es coger este camera, este aquí, en physics. Entonces voy a coger, cuando haga scroll left, voy a coger en hl y voy a leer lo que pone en map level camera. Esto es tilemap camera pointer, ¿vale? Si yo a esto le hago un dec y lo vuelvo a escribir, con esto haré un scroll a la izquierda, porque simplemente estoy haciendo que aquello donde yo empiezo a dibujar es un byte antes, básicamente. Y lo mismo lo puedo hacer aquí para hacer el scroll a la derecha. De momento solo hago esto, no voy a cambiar las coordenadas. Me falta una cosa más, el render tiene que enterarse de esto. Para que el render sepa lo que tiene que hacer, yo ahora en el render tengo que tener en cuenta que cuando dibujo el tilemap, que lo tengo aquí abajo, ¿vale? Render tilemap, en vez de utilizar el mapa, porque esto es la posición del primer byte del mapa, siempre está pintando eso. Ahora lo que voy a hacer es que lo que tiene que pintar no es eso, sino el camera, la posición que indique la variable que tengo ahora mismo como cámara, ¿vale? Esta variable que inicialmente vale lo mismo y ojo, inicialmente vale lo mismo cuando cargue el programa por primera vez en memoria, pero con esto que estoy haciendo ya esos valores los cambio, de modo que esto debería de inicializarlo en el init, ¿vale? Aquí en el init, después de crear las entidades, debería de... Porque si no, cuando yo juegue una primera partida y desplace la cámara, si luego empiezo la segunda, ese valor estará cambiado en memoria, yo tengo que volver a ponerlo, ¿vale? Así que, ldhl, coma, man level map camera, y aquí no estoy cogiendo el contenido, sino la dirección de memoria donde guardo el valor de la cámara y entonces ahora lo que voy a hacer es escribir en esa posición de memoria, de hecho es más, puedo hacer al revés, puedo escribir directamente el valor que quiero que tenga, que es el del mapa y lo escribo en man level map camera, ¿vale? Para que el init establezca otra vez este valor de inicio que tengo aquí lo reestablezca y los dos ceros que tengo detrás los voy a poner también, ya que estoy. Man level map camera más dos, ¿vale? Porque es aquí donde quiero escribir, en este byte, no en estos dos de aquí, sino que en los dos siguientes y ahora escribo un cero, inc y otro cero, ¿vale? Con esto lo que hago es que estos valores cada vez que yo llame al init del level se van a volver a poner a su valor original, ¿vale? Porque si no los perdemos una vez que juguemos. Vale, ahora que ya tengo eso, esto debería de funcionar para que yo haga scroll, ¿vale? Vamos a probarlo. Bueno, hay cosas que tengo que arreglar. Primero voy a hacer un clean para asegurarme de que no hay nada mal. Level 96. Vale. Level 96. Aquí, ah, me falta una coma. Muy mal. Vale. Ahora compila. Como veis estamos todavía usando el 3650. ¿Vale? Yo ahora sigo moviendo mi personaje como antes, pero ahora si le doy a la R hago scroll, pero fijaos que el personaje sigue estando en una posición de pantalla extraña. ¿Vale? Fijaos que ahora ya no cuadra la posición del personaje con lo que hay en pantalla. ¿Por qué? Porque el personaje tiene y está usando todo el rato las coordenadas del principio del mapa. A ver si lo vuelvo a colocar bien. Este es el principio creo y entonces estamos usando estas coordenadas. Entonces, puedo desplazar la pantalla, el personaje se queda ahí como flotando. ¿Por qué? Porque todavía estoy pintando el personaje en las coordenadas del mundo en lugar de las coordenadas de pantalla. ¿Vale? Pero ya puedo hacer scroll. Ahora voy a hacer que las coordenadas del personaje se recalculen para que siempre estén en función de las coordenadas del mundo. Es para eso como ya tengo un sitio donde guardarme las coordenadas de la cámara que lo tengo aquí arriba estas dos coordenadas también hay que modificarlas y bueno en particular de momento solo modificaré la X porque mi scroll solo es en horizontal ¿Vale? Pero modificaré la X para el mapa. Entonces cuando haga scroll cambio la X también. Y de hecho eso me puede permitir también evitar que el scroll se vaya de madre porque ahora mismo puedo pulsar y salirme de la memoria y entonces hago un lío importante. ¿Vale? Entonces aquí en el physics que lo estoy cambiando cuando haga scroll left no solo tengo que hacer esto que es move camera pointer y ahora update camera coordinates ¿Vale? Entonces cargaré en A y fijaos que claro ahora si cargo en A hago man level map camera más 2 esto es feo ¿Vale? Tengo que hacerme constantes para esto ahora me haré unas constantes este map level camera más 2 es la X ¿Vale? Porque es este de aquí map level camera es esto estos son 2 bytes este es el tercero más 2 es la X coordenada X ¿Qué hago con la coordenada X? Igual que lo otro la decremento hago un deck A y de hecho esto lo puedo hacer más fácil si hago esto en HL pongo esta dirección de memoria y entonces ahora hago un deck HL y ya está ¿Vale? Con esto estoy actualizando la posición de la cámara tanto lo que es el puntero al tilemap como la posición X que representa ese puntero al tilemap y con esto mismo me vengo aquí abajo y hago un ink en vez de un deck ¿Vale? Ahora que tengo coordenadas de la cámara actualizadas ahora es cuando puedo pintar al personaje en su sitio pero para eso me voy a crear un sistema nuevo que va a ser el sistema de cámara porque todo esto lo estoy haciendo provisionalmente en el physics pero esto va a haber que llevarlo a otro sitio así que me voy a hacer un sistema de cámara y lo llamaré camera system camera.h.s y ahora me hago un camera.s copiando este ejemplo y quitándole cosas que me sobran que son unas cuantas vale me dejaré los scroll que luego lo voy a utilizar esto va a ser sys camera bueno este no porque es el keyboard controller entonces lo que haré es un esto fuera sys camera update one entity para que a cada entidad yo le pueda calcular sus posiciones respecto a la cámara que es lo suyo vale y aquí tendremos un sys camera update que lo que va a hacer es llamarnos al sys camera update one entity esto va a ser el camera .s y para llamar al one entity haremos las que tengan física y necesitamos que tengan render vale así que que tengan física y que tengan render porque no tiene sentido que actualicemos una posición de pantalla de cosas que no se van a renderizar como es lógico entonces ponemos entidades que tienen física y render y hacemos que eso se actualice y en que consiste actualizar si volvemos al diagrama que teníamos bueno no es un diagrama pero es como si lo fuera vale volvemos a nuestro tiller y aquí si yo tengo la cámara en esta posición por ejemplo esto será la posición x0 esto será la posición x1 esto es la 2 por tanto esta es la posición x3 vale eso es x igual a 3 y esto es y igual a 0 vale mi cámara está en la posición 3,0 si tengo un personaje aquí por ejemplo vale que esto en posición x del mundo si os fijáis esto es la 0 1 2 3 4 5 vale está en la posición del mundo 5 como la cámara es siguiendo esta línea esto está en la posición de cámara con respecto a este origen está en la posición 2 porque esto será 0 1 y 2 vale con lo cual si en sus coordenadas de mundo está en la coordenada 5,0 y la cámara está en las coordenadas 3,0 lo que hago es 5,0 le resto 3,0 y me da 2,0 vale esto son coordenadas vale que no son números al restarle este origen le estoy quitando todas estas distancias de aquí estoy haciendo que esto que tenía coordenadas relativas a este origen se vuelva relativa a este origen con esa resta vale se entiende ese proceso es tan sencillo como restar las coordenadas de la cámara a las coordenadas del mundo y con eso ya tengo las coordenadas de pantalla vale entonces si quiero hacer eso me vengo aquí y para una entidad calculamos las coordenadas de pantalla entonces hago para la entidad tomo la coordenada x y entonces a esa coordenada x le resto la coordenada de pantalla que por cierto la coordenada de pantalla tengo que tomar del man level vale y el man level la coordenada de pantalla está aquí esta es la coordenada x vale como he dicho antes me tendría que hacer unas constantes para la cámara así que me voy a hacer unas constantes para la cámara que veréis que las voy a hacer como esto de aquí vale porque esto es lo que tengo que hacer igual una estructura para la cámara vale y aquí lo pondré begin cam cam y esto es para la estructura cámara tendré el pointer vale que está en la primera posición y ocupa dos bytes y a continuación voy a tener la coordenada x la coordenada y y estas dos ocupan un byte vale ya tengo constantes con eso tendré la constante cam subrayado ptr y con esto tendré las constantes cam x y cam y que van a valer básicamente cero dos y tres vale esto es lo que me va a generar esta estructura vale entonces ahora ya puedo usarla en los sitios y que no me quede tan feo como esto porque ahora puedo poner cam x que queda un poco mejor y ahora aquí que estoy en mi sistema de cámara esto mismo replicado aquí ya lo reutilizaré después ahora puedo coger la coordenada x la voy a coger primero y esto es la cámara más cam x vale esto estáis acostumbrado a hacerlo de esta forma como lo tengo aquí vale pero esto es sumarle al registro y x una constante pero yo puedo sumar esa constante a cualquier otra constante que es la map cámara más cam x es lo mismo que esta operación de aquí solo que esta de abajo es variable depende de lo que valga y x que es variable y esto es constante esto siempre es lo mismo porque la cámara solo hay una no tengo 20 cámaras y aquí tengo entidades y como si que hay varias necesito un registro vale entonces aquí tendría la x de la cámara que me la voy a guardar en b por ejemplo vale y entonces ahora a mi x lo que hago es restarle la x de la cámara y entonces hago ld x y x vale actualizo x screen con vale esto es la coordenada x haría lo mismo para la y que ahora mismo no lo estoy usando pero lo voy a hacer igual vale vamos a hacerlo poniéndola en c y entonces haremos una resta de c para la coordenada y y ojo no tengo que escribir aquí que nadie me está diciendo nada porque no sé si habéis desconectado hace rato o es porque no no os estáis enterando de lo que explico pero estoy cogiendo la coordenada x y estoy restándole la coordenada x de la cámara para crear mi coordenada de pantalla mi coordenada x de pantalla entonces lo mismo hago con la y para crear mi coordenada y de pantalla vale entonces esto es mi coordenada x de pantalla es mi coordenada x del mundo menos la coordenada x de la cámara mi coordenada y de pantalla es mi coordenada y del mundo menos mi coordenada y de la cámara vale y esto lo hago para todas las entidades si os fijáis vale se puede hacer mejor pero bueno esto ahora mismo ya debe de funcionar si yo llamo al camera update que lo llamaré desde el game vale camera update aquí tendré que poner syscamera y ahora ya tengo mis teóricamente con eso tengo mis objetos todas mis entidades que ya tienen coordenadas de la cámara y si muevo la cámara mis entidades se mueven con la cámara vale debería de funcionar salvo que me falta ir al render y decirle que utilice las coordenadas de pantalla para pintar en vez de las coordenadas del mundo vale porque aquí yo estoy usando las coordenadas del mundo y ahora voy a usar las coordenadas de pantalla las screen coordinates técnicamente si todo esto lo he hecho bien que es mucho decir si todo esto lo he hecho bien ahora cuando mueva la cámara el personaje va a seguir posicionado en la misma posición del mundo porque no cambiaré su posición del mundo y su posición de pantalla se recalculará porque la cámara habrá cambiado de sitio vale así que ahora si yo muevo a mi personaje por el mundo como bien y ahora si muevo la cámara algo no hemos hecho bien como podemos observar hay algo en la que la hemos liado básicamente porque el personaje se posiciona raramente como veis no está en su sitio que hemos podido hacer mal a ver esto se puede aplicar en mapas muy grandes pregunta Enrique si lo puedes aplicar en mapas muy grandes solo que yo ahora mismo puedo hacer esto porque mis coordenadas de mundo no pasan de 256 vale pero si queréis hacerlo en otros mapas en mapas que sean de otros tamaños más grandes necesitaréis coordenadas de 16 bits necesitaréis más espacio para coordenadas porque si el mapa tiene posiciones hasta la 2000 pues no te caben en un byte simplemente bien alguien que me diga qué error he podido yo cometer al restar posiciones alegremente hay dos cosas que yo haya podido mezclar churras con merinas por casualidad suena que yo haya podido mezclar churras con merinas al hacer esta resta pensarlo bien vale yo aquí estoy cogiendo las coordenadas x e y que he asignado a la cámara que la cámara se mueve en el tilemap vale y yo aquí tengo una posición x en pixels o mejor dicho en bytes en el mundo vale a esto le resto cam x vale y cam x está en tiles eso es es lo que dice Ignacio la cámara se mueve en tiles y el personaje se mueve en bytes cada tile en nuestro caso a cuantos bytes corresponde un tile vale porque esta resta es la que está mal porque yo tengo la posición de la cámara en tiles y en la posición del personaje en bytes y estoy restándole tiles a bytes y son churras con merinas básicamente entonces que solución puedo adoptar podría convertir las coordenadas de la cámara aquí a pixels pero estaría gastando cpu tontamente cuando lo que puedo hacer es poner directamente las coordenadas de la cámara en bytes porque yo no uso las coordenadas de la cámara para calcular cosas solo las almaceno porque las necesito luego pero no la uso para calcular su posición lo que sí que puedo hacer es poner esa posición de la cámara cuando la pongo aquí estas x y que estaba en tiles en bytes vale y para poner eso en bytes cuando la mueva tengo que hacer apropiadamente lo que debo que es moverla en bytes la estoy moviendo en el physics y este ink es porque si me he movido un tile a la derecha le sumaba uno si me muevo un tile a la derecha o un tile a la izquierda ¿cuánto debo sumar? o ¿cuánto debo restar? si me he movido un tile ¿cuántos bytes son un tile? vale un tile 8x8 pixels me muevo por 4 por 4 en la x por 8 en la y de momento solo estoy moviendo el mapa en la x por tanto debería de sumar 8 entonces voy a hacer esta operación como voy a sumar o sumar 4 quiero decir no sumar 8 lo leo añado menos 4 cuando haga scroll a la izquierda y guardo a y esto mismo aquí abajo va a ser añadiendo 4 porque la cámara cada vez que la muevo un tile muevo 4 bytes en una dirección vale en la x que es donde me estoy moviendo ahora mismo vale entonces esto ahora ya no está en tiles ahora está en bytes ahora sí que debería de funcionar y esto es screen x igual a x menos cam x como veis aquí vale ahora sí en bytes vale vamos a probarlo vamos a ver si funciona ahora me muevo y voy a dejarlo posicionado aquí arriba por ejemplo y ahora voy a mover la cámara uuuh que desastre que ha pasado si yo creía que ya estaba arreglado porque ahora el personaje hace un movimiento supersónico que es lo que está pasando que he hecho ahora mal aquí que es lo que he hecho mal está en decimal el número sí cuál es el problema porque está en decimal el número tiene algún problema que el número esté en decimal aquí estoy aparentemente haciendo lo que debo ¿no? y aquí estoy haciendo lo que debo a ver ¿dónde está el error? ¿no notáis alguna diferencia entre operaciones y comentarios? ligera nada importante B no restaría no quiero decir B no puede restar si yo hago suma si os fijáis aquí en el comentario digo yo y además lo he hecho antes cuando he dicho el dibujo lo que tengo que hacer es a mi X del mundo le tengo que restar la X de la cámara pero se la estoy sumando estoy haciendo el tonto quiero decir yo mi X del mundo para convertirla en posición de cámara relativa a la cámara tengo que restar la X de la cámara no sumar la X de la cámara esto es un sub y esto también tengo que restar las coordenadas de la cámara en vez de sumarlas y de hecho en el comentario lo he puesto menos igual y sin embargo aquí estaba sumando detalles tontos vamos a ver ahora que está pasando vamos otra vez a poner nuestro personaje aquí arriba ahí que está muy bien y ahora muevo para allá y fijaos ahora el personaje se mueve como debe de hecho es más puedo continuar por el mapa como veis porque como mis coordenadas están en coordenadas de mundo yo cuando miro en el tilemap uso mis coordenadas del mundo con lo cual ya puedo moverme libremente por el tilemap y de hecho fijaos me caigo aquí en la pared me subo en las piedras ¿vale? porque simplemente es cuando voy para abajo pero puedo moverme tranquilamente por todo el tilemap sin problema ¿vale? aquí me voy a caer y aquí me voy a subir ¿vale? y ahora no podría pasar que el personaje se quede demasiado atrás y tú hagas scroll y desaparezca claro pero eso ya es una cuestión de que seamos nosotros quienes tengamos ahora lo estoy moviendo a mano si yo me lo muevo para allá pues la lío básicamente como veis se me queda el personaje en una posición que no debe estar pero puedo hacer así el personaje pues aparece en otro lado porque las posiciones no están bien ¿vale? y porque no tengo controlado el hecho de que el personaje no debiera de ser pintado que esa es otra si quisiéramos hacerlo bien a la hora de ir a dibujar un personaje habría que ver si está dentro de la cámara aquí en el render estas coordenadas antes de comprobar o sea antes de dibujar debería de comprobar si estoy dentro de la cámara o no y para saber si estoy dentro de la cámara esta de aquí me la voy a llevar aquí fuera y entonces lo que voy a hacer es en vez de hacer esto lo que haré es en A hago una copia en C por si tengo que usarla después y entonces lo que hago es cuando estoy fuera de la cámara cuando la coordenada de mi personaje porque recordemos mi personaje solo tiene coordenadas en valor absoluto solo son positivas si yo me voy por los negativos hacia afuera me convierto en el positivo más alto entonces mi pantalla tiene 64 bytes y mi personaje de ancho tiene lo que tiene un carácter que son 4 o sea que de 60 en adelante mi personaje está fuera de pantalla así que yo hago un CP con 60 por ejemplo creo que debería de poner 61 pero eso lo vamos a comprobar ahora y si al restar 60 esto no produce acarreo quiere decir que el valor de A es mayor de 60 entonces si esto no produce acarreo directamente voy a hacer red sin más red si no hay acarreo y ya está porque ya he guardado en C que es lo mismo que estaba haciendo aquí y ahora si una entidad no está en la cámara no debería de dibujarse que eso es donde está mi personaje vamos a ver si funciona eso es lo que preguntabas ¿verdad Ignacio? vamos a verlo voy a salirme y ya no estoy y ahora muevo la cámara y estoy ahí y me salgo y no estoy ¿vale? como los críos chicos estoy no estoy voy a ver si me pongo al filo al filo debería dibujarme o sea que tendría que ser 61 si no mal me equivoco porque ojo que no tengo no tengo una rutina de render con clipping si tuviera clipping podría haber un cachito del sprite ¿vale? pero no tengo clipping ahora mismo pues ahora me vengo aquí y al filo ya me puedo poner al filo ¿vale? puedo mover puedo ir por el mapa y el personaje se ha ido un poco a tomar por saco pero yo me vengo el personaje está más atrás y sigue estando en su sitio lógicamente y solamente se dibuja cuando la cámara lo está apuntando ¿vale? lo mismo pasaría con el resto de entidades porque lo estoy haciendo con el personaje pero como ya tenemos un sistema de entidades que es lo bueno con cualquier entidad va a pasar exactamente lo mismo bien lo que nos quedaría por hacer como son las siete y cuarto yo creo que lo vamos a dejar para mañana lo que nos quedaría por hacer es muy sencillo es ahora deberíamos hacer que el movimiento de la cámara no lo controle yo sino que lo controle la posición del personaje ¿cómo haría yo el control de la cámara con la posición del personaje? voy a ejecutar un momento y os voy a dar la explicación visual porque hay un detallito importante que no sé si os habéis fijado pero que nos impide hacer una cámara de seguimiento con este sistema que funcione muy bien lo típico en los juegos es que cuando estamos en el centro si yo me muevo un poco más se mueva la cámara conmigo pero porque en la mayoría de juegos sobre todo a día de hoy que no tenemos problemas de hardware ni nada de eso todo se mueve al pixel pero aquí nuestra cámara se mueve de tile en tile de 8 en 8 píxeles eso significa que si yo me muevo un poquito para acá y muevo la cámara la cámara la voy a mover de golpe a 8 píxeles si yo estoy andando lo que va a ocurrir es que en un momento dado desplazo la cámara a 8 píxeles pero al instante siguiente yo estoy para volver a desplazar la cámara a 4 píxeles del borde otra vez y entonces la cámara va a ir haciendo así conforme yo avance hacia adelante porque yo me muevo al byte es decir necesito moverme 4 bytes para llegar al siguiente tile y la cámara se mueve al tile entonces eso en este sistema no queda bien pero podemos implementar otros tipos de cámara de seguimiento distintas por ejemplo yo puedo hacer una cámara 2 tercios una cámara 2 tercios sería esta si yo divido la cámara las posiciones de pantalla en esta más o menos división si yo moviera el personaje yo lo que tendría que hacer es que cuando el personaje llegue aquí entonces muevo la cámara entera hasta que el personaje esté en esta posición de aquí más o menos un poco más aquí como en si dividiera esto a su vez vale vamos a dividir esto con mis líneas rectísimas esto de dentro lo dividiría también en 2 tercios y entonces el personaje tendría que quedar aquí vale entonces yo desplazaría la cámara hasta más o menos esta posición para el personaje esta distancia es la que desplazaría la cámara entonces cada vez que el personaje llega aquí se hace un desplazamiento de cámara que lo deja con espacio para adelante y no lo deja inmediatamente pegado al espacio hacia atrás para que no hagamos para adelante para atrás para adelante para atrás y con la cámara la movamos así y nos volvamos locos vale entonces esto movería la cámara más o menos hasta aquí vale entonces haríamos lo mismo me sigo moviendo y cuando llego aquí la cámara me sigue hasta aquí cuando llego aquí la cámara me sigue hasta aquí entonces la cámara me va dejando siempre más espacio de visión hacia el lado hacia el que me estoy moviendo y eso me permite ver más de hecho incluso se puede hacer en vez de con tercios si lo hacemos con cuartos o con quintos de pantalla dejamos como más espacio en la dirección de movimiento del personaje y podemos jugar con eso en la cámara lo siguiente si queremos hacer que la cámara sea además más molona en vez de mover todo eso no lo moveríamos de golpe sino que lo moveríamos en varios fotogramas vale haríamos que la cámara se moviera en varios fotogramas si hacemos lo mismo pero aplicándole una velocidad a la cámara entonces podemos hacer que la cámara se mueva con un movimiento acelerado y eso da una sensación mejor porque podemos hacer que primero se mueva rápido y luego frene despacio y entonces la cámara va a dar una sensación mucho mejor si no se mueve todos los fotogramas uno por ejemplo para eso podemos usar aritmética en coma fija por ejemplo para que la cámara empezase le aplicamos una velocidad para mover la cámara dijéramos le pongo a la cámara velocidad más 1.5 por ejemplo y rozamiento y entonces la cámara primero se mueve 1.5 luego se mueve 1 luego 0.5 luego 0 entonces hace una arrancada y una frenada por ejemplo entonces da una sensación mejor ese movimiento de cámara ¿vale? todo eso lo podemos hacer ya os digo que no lo vamos a hacer ahora porque ya se nos han hecho las 7.20 pero que ya es el ajustar que la cámara se mueva cuando el personaje está en una determinada posición de cámara ojo porque ahora tenemos posiciones de cámara y posiciones de mundo pero ahora lo que hacemos es que cuando el personaje alcanza una posición determinada de cámara la cámara se mueve para seguirle ¿vale? y así podemos jugar tranquilamente con la cámara esto por supuesto es algo que os interesa a los que queráis hacer scroll los que no los que tengáis pantalla fija pues no no os es muy necesario podríais utilizarlo si tuvierais un mundo en el que quisierais tener que todas las cosas se estén moviendo ¿vale? si tenéis un mundo donde hay personajes que están fuera de la cámara y están haciendo cosas también podéis utilizar el mismo principio de cámara para que todo el mundo se siga moviendo en coordenadas de mundo y estáis visualizando en coordenadas de cámara ¿vale? esto se puede hacer combinar y que no solo sea scroll sino que a lo mejor cuando llegáis al borde de una cámara entonces se ve otra parte pero no se desplaza o sea no es pantalla y pantalla y solo hay un borde de conexión sino que cuando tocáis un borde enseguida se ve dos tercios más allá por ejemplo eso se puede hacer hay juegos que lo hacen el target renegade por ejemplo es uno de ellos ¿vale? que cuando se desplaza la pantalla no es paso de una pantalla a la siguiente y son totalmente separadas sino que hay como como que paso a dos tercios de pantalla más hacia la derecha que se desplaza que se desplaza que se desplaza se desplaza